Con el fin de fortalecer la vigilancia, prevenir y reducir accidentes de tránsito tanto en Mérida como en el interior del Estado, durante esta temporada vacacional se realizó el banderazo de salida del operativo Semana Santa 2019, encabezada por la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra. Ante elementos de distintas corporaciones de seguridad, federales, estatales, municipales y en representación del gobernador Mauricio Viladosal, Fritz Sierra reconoció el trabajo de las fuerzas públicas en tarea constante de velar por la tranquilidad de quienes habitan y de los visitantes próximos a llegar a la costa y zonas arqueológicas. La secretaria general convocó a la sociedad yucateca y a los visitantes a conducirse en el marco de la ley, respetando los reglamentos y adoptando medidas preventivas antes de salir de sus hogares, acciones que se reflejan en estas vacaciones con un saldo blanco a fin de mantener a Yucatán como uno de los destinos más seguros del país. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, dijo que la implementación de esta estrategia de seguridad coordinada entre instituciones de los tres niveles de gobierno garantiza la paz y el orden público, así como las condiciones de seguridad en todos los espacios como puertos, vialidades, plazas comerciales y centros de entretenimiento. Notivision.